hola a todos y bienvenidos a una nueva serie esta serie se llama el gran debate ley versus gracia esta serie va a estar basada en un libro que escribí en el 2017 este pequeño libro que escribí el gran debate es un libro muy fino y me gustaría compartirlo con todos vosotros y creo que es importante entender esto a mí me repito y yo creo que ya lo he dicho en varias ocasiones pero lo voy a volver a decir a mí me costó mucho entender el nuevo pacto a mí me costó mucho entender la vida bajo la gracia de dios a mí me costó mucho entender el gran amor de dios y vivir entendiendo que dios nos ama que está con nosotros que vivimos en libertad y con libertad y esta vida es totalmente distinta a la vida que una persona pueda vivir bajo el antiguo pacto y bajo la ley de moisés entender lo que enseño en este libro es muy importante y yo creo que muchas veces o no nos hemos detenido para estudiarlo o no lo hemos considerado importante pero yo creo que entender esto es muy importante porque vamos a entender el debate que hoy en día se está llevando a cabo en muchas iglesias y muchos canales de youtube el gran debate el gran debate la ley versus la gracia la ley versus la gracia vamos a empezar voy a leer y quiero decir que si tenéis alguna pregunta por favor podéis dejarme la pregunta o en la inquietud en los comentarios de este vídeo no quiero hacer muy extenso el vídeo porque después me cuesta mucho ponerle los versículos y todo lo que hago muy bien como todos podemos comprobar en los evangelios nuestro señor jesús enseñó la torá enseñó la ley de moisés en muchas ocasiones incluso llegó a decir mateo 5 17 no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir el ministerio de jesús estaba dirigido a las ovejas perdidas de la casa de israel mateo 10 5 y 6 a estos 12 envió jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de israel mateo 15 24 él respondiendo dijo no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de israel jesús fue un siervo de la circuncisión romanos 15 8 pues os digo que cristo jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de dios para confirmar las promesas hechas a los padres cuando un intérprete de la ley le pregunta a jesús acerca de lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna jesús le contesta diciendo que cumpla los mandamientos de la ley de moisés para poder tener la vida en lucas 10 del 25 al 28 encontramos eso en otra ocasión un joven rico se acerca a jesús y le pregunta lo mismo y jesús le contesta enumerando los mandamientos de la ley de moisés esto lo encontramos en mateo 19 del 16 al 19 sin embargo hoy en día sabemos que no tenemos vida por la ley de moisés ni por las obras de la ley tenemos vida a través de jesucristo a través de nuestro señor por tanto podemos ver cómo jesús enseñó la ley de moisés para mostrarles que estaban viviendo en pecado y que necesitaban la misericordia la gracia y el perdón de dios debemos entender que jesús dijo ciertas cosas que hoy en día no diría por ejemplo en mateo 15 por camino de gentiles no vayáis jesús les dice a sus discípulos que no vayan por camino de gentiles sin embargo cuando el nuevo pacto es establecido jesús les dice a sus discípulos y a todas las naciones en mateo 28 19 y a todas las naciones es triste ver como muchos cristianos no marcan la clara diferencia entre ac y dc antes de la cruz ac y después de la cruz dc pablo nos dice que debemos manejar con precisión la palabra de verdad según el timoteo 2 15 procura con diligencia presentarte a dios aprobado como obrero que no tiene de qué abregonzarse que maneja con precisión la palabra de verdad por tanto jesús ministró bajo el antiguo pacto si fue siervo de la circuncisión pero jesús vino a establecer un nuevo pacto y un mejor pacto un pacto diferente jeremías 31 31 y 32 y aquí que vienen días dice el señor en los cuales haré nuevo pacto con la casa de israel y con la casa de judá no como el pacto que hice con sus padres muchos creyentes judíos incluyendo los apóstoles no entendieron todo lo que el nuevo pacto abarcaba e implicaba está claro que hubo un periodo de transición entre el antiguo y el nuevo pacto y en dicho periodo podemos ver conflictos entre la gracia y la fe entre la fe y las obras entre el amor y la obediencia si no entendemos este periodo de transición caeremos en los mismos errores que la iglesia primitiva la llamada iglesia primitiva experimentó bajo el antiguo pacto si alguno quería pertenecer al pueblo de israel si alguno quería ser salvo debía convertirse al judaísmo y tenía que hacer cuatro cosas circuncidarse comprometerse a una vida de obediencia a la ley de moisés bautizarse y ofrecer un sacrificio hoy en día el sacrificio ya no se requiere porque no hay templo y no se puede llevar a cabo en la enciclopedia judía podemos leer según unas enseñanzas rabínicas que todavía prevalecían durante la existencia del templo el bautismo después de la circuncisión y del sacrificio era una condición absolutamente necesaria que debía ser llevada a cabo por un prosélito del judaísmo me gustaría citar el libro el libro a public debate on christian practicium donde su autor afirma calmet en su diccionario en la entrada de prosélito dice los judíos requerían tres cosas de un prosélito completo el bautismo la circuncisión y un sacrificio maimonides afirma lo mismo cuando un pagano está dispuesto a abrazar el pacto y a unirse bajo las alas de la majestad de dios y tomar sobre él el yugo de la ley debe estar circuncidado y bautizado y debe traer un sacrificio y podemos leer en el talmud un gentil nunca puede ser considerado un prosélito hasta que sea circuncidado y sumergido sumergido es el bautismo eso lo encontramos en la bodas saga 59 a bajo el nuevo pacto muchas cosas cambiaron estos cambios se cristalizaron de una forma lenta ya que los discípulos de jesús todavía seguían aferrándose a la ley de moisés y al antiguo pacto de hecho desde hechos 1 hasta hechos 10 no vemos a ninguno de los apóstoles alcanzando a los gentiles es en hechos capítulo 10 y capítulo 11 cuando los apóstoles y los hermanos de toda jesús de toda judea comienzan a entender que el mensaje de salvación es también para los gentiles hechos 11 18 de manera que también a los gentiles ha dado dios arrepentimiento para vida en hechos 11 los apóstoles y los hermanos de la iglesia de jerusalén se dan cuenta de que los gentiles pueden tener vida en hechos capítulo 11 es muy importante entender que el libro de los hechos de los apóstoles no es un libro doctrinal es decir no podemos establecer ninguna doctrina cristiana usando el libro de hechos de los apóstoles el libro de hechos de los apóstoles es un libro histórico donde encontramos los primeros pasos de la llamada iglesia primitiva una iglesia inmadura una iglesia que todavía no tiene las cosas claras y que todavía no ha entendido el alcance del nuevo pacto establecido por jesús en su preciosa sangre los primeros creyentes en jesús pensaban que el nuevo pacto era solamente para los judíos jacobo también llamado santiago los apóstoles los ancianos y los hermanos de la iglesia de jerusalén que todos eran judíos todos estos eran creyentes judíos no creían que los gentiles pudiesen ser salvos no creían que los gentiles pudiesen ser salvos creo que esto es importante entenderlo además creían que la ley de moisés todavía estaba vigente pablo fue el primero que entendió en su totalidad el alcance del nuevo pacto y todo lo que implicaba vivir bajo la maravillosa gracia de dios por tanto no nos debe sorprender que en la iglesia primitiva encontremos a creyentes que pensaban que el mesías había venido a traer una reforma al judaísmo y que ahora siendo creyentes en jesús debían seguir siendo judíos celosos de la ley de moisés guardando las tradiciones de los israel en el tomo 1 de la historia de cristianismo escrito por justo el león zález podemos leer los primeros cristianos eran judíos y la principal diferencia que le separaba del resto del judaísmo era que creían que el mesías había venido mientras que los demás judíos seguían aguardando su adverimiento su mensaje a los judíos no era por tanto que tenían que dejar de ser judíos sino al contrario que ahora que la edad mesiánica se había inaugurado debían ser mejores judíos la iglesia primitiva compuesta de creyentes judíos seguía circuncidando a sus hijos seguía guardando el shabbat seguía guardando las fiestas seguía guardando las leyes dietéticas seguía subiendo al templo a orar y seguía asistiendo a las sinagogas ellos dirían el mesías era judío nosotros también lo somos el mesías estaba circuncidado nosotros también debemos circuncidarnos el mesías no quebrantó la torá nosotros tampoco debemos quebrantarla en el mesías guardó el shabbat nosotros también lo guardamos el mesías fue a las ovejas perdidas de la casa de israel nosotros también debemos ir a nuestro pueblo para darles a conocer nuestro mesías el mesías se congregaba en las sinagogas nosotros también lo hacemos en hechos capítulo 3 versículo 1 vemos como pedro y juan subían al templo a orar pedro y juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración jacobo escribe a israelitas no a los gentiles que se congregaban en las sinagogas en santiago 2 2 tenemos esto porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso porque si en vuestra sinagoga estaba escribiendo a judíos que se congregaban en sinagogas en hechos capítulo 10 versículo 14 vemos como pedro seguía guardando las leyes dietéticas de la ley de moisés pedro dijo ninguna cosa común o inmunda he comido jamás dios tuvo que darle a pedro la misma visión tres veces para mostrarle que los gentiles podían ser salvos sin convertirse al judaísmo sin circuncidarse y sin guardar la ley de moisés cada vez que pedro le decía que nunca había comido ninguna cosa inmunda dios le reprendía diciendo lo que dios limpió no lo llames tú común dios tuvo que hacer algo sobrenatural para que los gentiles pudiesen ser alcanzados de otra manera habría sido muy difícil que los creyentes judíos hubiesen ido a los gentiles dios envía un ángel a cornelio dios dio una visión a pedro el espíritu de dios habló a pedro y esto lo tenemos en hechos 10 del 9 al 16 yo creo que lo voy a dejar aquí porque no quiero extenderme mucho prefiero hacer varias partes cortas que una parte larga porque después tengo que añadir de todos los versículos y eso eso me cuesta mucho hacerlo con él con mi ordenador como he dicho antes yo creo que esto es importante entenderlo yo creo que esto es importante saberlo espero de verdad espero que esto pueda traer mucha bendición espero que os guste esta nueva serie por favor si tenéis alguna duda si tenéis alguna pregunta un comentario me encantaría a leerlo y recibir como siempre digo recibir un fuerte abrazo de vuestro hermano juan y